¿Qué es la perrita de la comisaría? Han estado los patrulleros circulando toda la noche y bueno, se ve que desistieron de algún destino inapropiado de un animal ajeno y bueno, le han largado la vía pública y bueno, la han encontrado gente de la Protectora de Animales, gente de FUPA, la han encontrado suelta en la vía pública. ¿Qué perrita es? Es una perrita bulldog francés, hembrita, está castrada y nada, estoy con una emoción terrible porque bueno, es una compañía muy importante para mí y nada, estoy mal dormido como te decía, y la perra aparece por la gran presión social, por la presión de la policía, de los medios y bueno, hay que obrar así para desestimular a los maleantes a que los perros no se puedan robar. ¿Cuándo fue el hecho y el domingo? El hecho fue el domingo, en mi domicilio particular que queda en Villa Suiza, y bueno, forzaron una puerta trasera, ingresaron a mi domicilio y bueno, sustrajeron las cosas que normalmente te roban, algún celular, algún televisor, los electrodomésticos que normalmente a uno le roban cuando entran a la casa duro, porque ya estamos medio acostumbrados. Pero realmente lo de la perra es la segunda vez que me la roban, y no es que la tengo ahí por ahí, la perra está en un patio trasero, y bueno, la verdad que esta noche, no sé, voy a dormir muy tranquilo porque me está trayendo a Clarita, que es una compañera de mi familia, la tuvimos perdida durante seis meses a la perra, y bueno, y ahora gracias a Dios la tuve perdida 24 horas, pero realmente esta vez me parece que tuve un poco más de miedo, porque la otra vez no ingresaron a mi propiedad, y esta vez sí, me dieron vuelta a toda la casa, y bueno, realmente estoy muy contento, agradezco ahí a la prensa, a vos, a todos los chicos de Carlos P. Televisión, a los chicos de Mañanero, que también en la mañana estuvieron compartiendo, todo ayudó, todo ayudó. Y también quiero volverlo a repetir porque, viste, normalmente a la policía mucho la tratan como que de inacción. Anoche que me puse en contacto con el comisario Cabrera, empezó a moverse como un profesional, y realmente ejerció una presión, y la velocidad con la que se actuó, se recolectó información, y bueno, esta persona actuó inmediatamente, así que le agradezco a él también. ¿Pensás ponerme medidas de seguridad? Yo no soy Rambo, o sea, tengo las medidas de seguridad normales, tengo una ovejera, que es un perro de guardia, y bueno, ahora reforzaré, pondré algún otro perro, no sé si Clarita va a volver a vivir ahí, porque estoy pensando llevarla a una granja, pues bueno, uno la quiere tener con uno, pero evidentemente a la perra les llama mucho la atención, y bueno, le echan mano cuando pueden. Para colmo que el bulldog este, nosotros de chico lo hemos criado como un bebé, entonces cualquiera viene y lo toca, y el perro acepta el cariño y no mide, digamos, la consecuencia. O sea, cosa que no sucede con un ovejero, un perro de guardia, ¿no es cierto? Así que bueno, desbordo de alegría, estoy muy contento, un poco que me cuesta hilar frases, pero quiero decirte que he dormido muy poco anoche, y bueno, agradecerle a todos los que han compartido en las redes sociales, que ha sido fabuloso, y a todo el periodismo que ha hecho réplica, ha hecho notas, ha comentado el caso, y bueno, acá están los resultados. Les agradezco a todos infinitamente.